Durante su participación en el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica, la gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró su compromiso por fortalecer procesos investigativos que garanticen la prevención en salud a través de la vacunación y la atención oportuna de los niños vallecaucanos. El anuncio tuvo lugar durante el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica 2024, realizado en Cali con el aval de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y de la Asociación Colombiana de Infectología. La idea es invitar a personas que sean de primer nivel en América Latina para que nos vengan a explicar, a enseñarnos lo más nuevo que existe en el área de infectología pediátrica, entendiendo que lo más importante, lo más llamativo es el uso adecuado de vacunas, el uso adecuado de antibióticos, conocer cuál es la epidemiología que tenemos en América Latina, cuáles son las enfermedades que nos preocupan y conocer el mejor manejo para estas enfermedades. La prevención basada en la vacunación es la principal vía para prevenir la injerencia de enfermedades como las infecciones tropicales e intrahospitalarias que afectan a la población infantil del Valle del Cauca. Las vacunas salvan más o menos 2 millones y medio a 5 millones de vidas de niños, especialmente cada año. De manera que las vacunas son la mayor arma que tenemos para defendernos de las enfermedades más importantes. Definitivamente más vale prevenir que curar. Y en este tipo de eventos lo que hacemos es que colocamos en primer plano las vacunas nuevas, las vacunas que están llegando, sin olvidar las vacunas anteriores. De manera que es para nosotros muy importante todo lo que tiene que ver con vacunas como el el arma más importante que tenemos para disminuir la mortalidad, especialmente en los niños. Gracias a este evento, estudiantes y profesionales de la salud se actualizaron sobre los métodos actualizados para la atención de los menores afectados por enfermedades infectocontagiosas.